Vamos con Yailin directamente, evidentemente, son como ocho noticias de ella diariamente, todo termina con mente, tú ves, can, 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 can. Bueno, pero no nos podemos quejar, si ella está dando contenido y es la que está controlando la industria del espectáculo, tenemos que hablar de ella. Definitivamente. Ya, claro. Esto es como una telenovela que dan varias veces al día, pero no se repite varias veces al día. Es como un capítulo. Sino que son novedades varias veces al día. Es como un reality show. ¿Y qué novela sería esta? La esclavizaura, La usurpadora, Dos mujeres y un camino, La mujer de Gula. Porque desde que te caches, llegó forrado en dinero, manteniendo a la pobretona, mi amor. Tú me vas a disculpar, pero Yaya, pobretona no era, mi amor, porque ya no él la había puesto en una posición chévere. Tenemos detalles de la cirugía a la que se sometió. La primicia la dimos en el día de ayer. La cirugía se efectuó el lunes en la noche. ¿Y cómo que tú tienes tanta... Para mí que esa foto la tomaste tú. No. ¿Sabes qué? Ah, ok. La fuente nunca se revela, querido. Pero, yo sí puedo dar datos más o menos de quién fue la fuente. Pincelazos. Una persona que trabaja allí. ¡Ahhh! No hay nada más certero que una persona que trabaja en la calle. ¡Qué datazo! ¡Qué datazo! Ya sé, sí, sí. No iba a ser uno que trabajara aquí, poche. Cachi no fue quien pagó la cirugía. La cirugía es por intercambio. La cirugía fue realizada por el doctor Hanmerroa. Hanmerroa. El doctor es un galán bello. ¡Muy bello! ¡Bellísimo! Yo lo quiero bautizar como el galán de los cirujanos platos. ¿En serio? ¿Tan duro es? Antes de hacerle tanta propaganda, mejor dejo que las imágenes de su físico hablen por sí solos. Tú estás relajando. ¡Vamos contigo! Pómalo como un apoyito en lo que yo le voy hablando, por favor. Y ahora comentamos las fotografías que están en pantalla. Pero mientras tanto ponme las imágenes del video del doctor. Mira eso. Pero no le veo la cara al doctor. Ya tú lo vas a ver próximamente. Primero, el trabajo que realiza. Te deja como una muñeca. Y él es el auténtico muñeco. Ustedes saben que ha criticado un poquito al doctor porque le realizó la cirugía a Jailín a pocos meses. A eso iba. A ese punto iba. A pocos meses de haberse operado. ¿En qué criterio se basa él como médico para permitir que una joven que tiene por lo menos creo que tres meses de que dio a luz. Cuatro. ¿Cuatro ya? Cuatro. Ah, bueno. Cuatro. ¿Cuál sería el rango? Porque específicamente es muy riesgoso para una mujer someterse a una cirugía luego de tan corto tiempo. Mira. Es el hemograma. Los exámenes. Para saber cómo está su cuerpo. Me comentan que Jailín la Más Viral está en perfecto estado de salud. Le mandan a hacer placas. Todos los biopolímeros. No, los biopolímeros no se lo tocaron. De hecho, a ella lo que le hicieron fue una mini abdominoplastía. Por pantalla fotografía. Ah, tal vez que nosotros estamos magnificando. No le chuparon grasa. No le chuparon grasa. Ella producto del embarazo quedó con una flacidez. Que yo entiendo que esa flacidez se corrige automáticamente, el cuerpo es sabio, a los varios meses de haber dado a luz. Lo que pasa es que ella estaba apurada, ha sido víctima de muchas críticas, ella coge la presión, tiene apenas 21 años, es insegura, es normal y dijo, yo quiero tener mi cuerpo ready rápidamente porque me han dado muy duro. No sé qué tan factible sea, Liz, ¿sabes por qué? Porque tú sabes que cuando la piel estira naturalmente por la barriga, vuelve y se encoge, la lactancia ayuda mucho a recoger el cuerpo. Ella dio un mes nada más de seno, mi amor. No, la niña está en fórmula cuidándola por la abuela desde que tenés un mes. Cuando a ti te estiran la panza y tu misma panza no ha terminado de estirar naturalmente, puede quebrarse y hacer estrías. Pero ahí es que está el punto. Yo entiendo que fue entonces que se magnificó, se magnificó bastante el grado de la cirugía. Yo pensé que la habían hecho entera. Exactamente, tú fuiste el encargado de regalar a vos. Yo pensé que por su forma de caminar, ella le había dado prioridad a los biopolímeros para estar más sueltas. Es una cirugía que conlleva mucho reposo y el día 20 de este mes son los premios juventud. Ella quiere asistir como la real muñeca. Ella quiere resarcir el desastre físico de los premios. ¿Cuándo son los premios juventud? Día 20. Pero si tú duras 15 días en una recuperación, ¿cómo vas a resarcirlo si no estás ensayando? Va a ir enfajada, mi amor. Bueno, exacto. Además que ella no se va a presentar. Ella va como nominada porque está en el remix de Harim. Y si no, puede subir a recoger el premio como Shakira en silla de ruedas. Puede ser también como boleta. Ahora, si es una mini abdominoplastia. Ah, una mini, perfecto. Si es una mini, entiendo que eso no le va a hacer nada mal en el cuerpo. O sea, no le va a afectar porque si no la ha matado usted, Cachi. Es una rajiza. Si no la ha matado usted, Cachi, no la va a matar. Es una rajiza. Es una rajiza. Es una rajiza. Es Cachi no tiene chiquitito. ¿En serio? Sí, hay videos. Hay videos. Dejá de hacer tantas señas, mi amor, que se entiende que eso es. Son las 3 de la tarde. Dice algo. Había rumores de que la doctora Natalie Bello, que ya la había operado antes, fue quien la había operado en esta ocasión. Hace par de meses, cuando tenía menos tiempo de haber dado a luz, ella fue a consulta con la doctora y hubo un bochinche porque la doctora se negó a operarla y ella pensaba que se había negado porque ella tenía una relación amistosa con Alexandra MVP. Y ellas son enemiguitas. Ah, y son enemiguitas. Entonces, doctor, usted no me quiere operar porque estoy amiga de Alexandra, pues me voy con otro. Ella fue para varios cirujanos y varios cirujanos, por la misma razón que la doctora, le dijeron que no la iban a operar porque evidentemente tenían muy poco tiempo de haber dado a luz. La doctora se encargó de hacer un en vivo diciendo lo siguiente. Tíralo. Son. Este, creo que la única vez que he hablado y he tocado ese tema, he sido muy clara con decirles a ustedes que yo opero pacientes postparto a partir de los 6 a 8 meses. Y eso no va a cambiar por nada del mundo. No hay forma de que nadie haga que yo rompa mi protocolo. Ahora bien, no sé quién la operó. No estoy hablando mal del médico que lo hizo. Ni tengo idea, o sea, para nada. Ni sé cuál es el protocolo del doctor que la operó y los respeto. Sin embargo, yo como madre que he pasado por un proceso de parto y he tenido mis hijos, sé que una madre con 3, 4 meses todavía no está en condición de operarse. ¿Por qué? Número uno, porque no sabemos, no sabemos a ciencia cierta, si en ese momento esa paciente va a llevar una lipoescultura, una lipomini o una lipoabdominoplastia. Y si yo pudiese, en ese momento, evitarle una cicatriz, por ejemplo, a la paciente y que se espere el tiempo que naturalmente debe esperarse en ese tipo de pacientes. Vuelvo y reitero. La doctora Nathalie Bello no fue el bochinche con Alexandra, creo que no se dio. Pero muchos doctores toman en cuenta que ella cuando fue a la consulta con la doctora Nathalie Bello tenía un mes de ave parido. Nadie te iba a pegar. Pero mi amor, recuerda que en una época pasaba que las mujeres daban a luz y aprovechaban esa misma rayita de la... Esa misma rayita de la cesárea para hacerse el abdomen, ¿no? Eso pasaba antes. Pero es en la misma cirugía, en la misma cesárea toda una vez. Pero mira, es importante destacar un punto clave de la locución de la doctora. Ella dice, no sé bajo qué criterios trabaja el médico que la operó, porque ella como madre entiende que no es debido, o sea, prácticamente ella entiende todo el procedimiento. Yo entiendo que el doctor debió ser un poquito más cuidadoso con esa parte. Y en caso, si iba a hacer la cirugía como tal, debió por lo menos emitir un comunicado de qué tan importante o de qué grado era la cirugía para que no pase este malentendido. Porque le están dando piña en las redes. ¿Sabes quién tiene una mini abdominoplastía? Paola Cristal. Paola Cristal, ya se había hecho liposucciones. La mini abdominoplastía te ayuda a que la piel pegue. Pegue bien. Y las cirugías anteriores se definan más. Exacto. Pero eso es lo que explicaba la chácata a Yailin. Ay, Dios mío, no. No. ¿Qué pasó? La perversa está echando vaina diciendo o insinuando en sus redes sociales que ella fue la primera que se operó con el doctor Hanmerroa. O sea, como que echándole vaina a Yailin, que es la auténtica copiona. Eso está bien por la perversa. La perversa está haciendo lo que debió hacer de hace mucho. Dejar de estar peleando en las redes y dedicarse a hacer marketing inteligente. Subjetivo. Eso es marketing inteligente. Ella está dejando caer su cosita que ella sabe que el público la va inmediatamente a asociar con la situación de Yailin. Eso es tener inteligencia. Sí, pero no la está mencionando para nada. Exactamente. No, pero subir algo con el doctor que acaba de operar a Yailin es simplemente, ay, yo también fui. Fui la primera. Y fue primero que ella. Y tú sabes que ella tiene su guerrita desde el Melos. Pero a veces la están asesorando muy bien. Sobre todo en los shows también y en el manejo que está teniendo. Dale, muy bueno. A mí me parece increíble que el contenido sea quiso, pero primero con el cirujano tal. Así es la vida. Él echa vaina de los urbanos. Claro, mamá. Eso es echa vaina. Urbano que no trata de humillar a otro urbano. O sea, Ali, David puede echársela con la nariz. Y yo me paré con tal cirujano. No, mi amor. Porque es el más caro. La primera fue Francesca Astier, después tu hermana Tuesca y después yo con Froylan Paez en Venezuela. Ah, y Gaby. Ajá. ¿Cuál Gaby? De sangre. Ruiz. Ruiz. Y tú sabes algo que antes eso se ocultaba. Es verdad. Claro. La cirujana plástica era un tema, es un tema estrictamente personal. No se debe anunciar, no se debe decir. Porque realmente es corregir algo que tú puedes... Y cómo pagas el intercambio. Pero aquí, no, porque ahora existe mala cultura del intercambio. Pero Enrique sabe que aquí en el medio hay mujeres actualmente que todavía niegan cirugía. Y tú lo sabes. Y tú la ves cambiada de un día para otro. Sí, pero me refiero a la discreción. Ahora es al revés. Ahora te operas algo y pagas una nota de prensa y lo anuncias. Claro, mi amor, como yo. Yo me operé con Lima, mi amor. Y aquí en esta carpa, cirquera, búsquelo en YouTube, salgo yo en cuera. En el video. Claro que sí. ¿No te acuerdas, Bochy? Claro. Eso me da mucha vergüenza. Y cabe destacar que ese video... ¿Por qué, Bochy? Y cabe destacar que ese video lo edite yo. ¿Sabes cuánto se me ha pagado ella, mi amor, para silenciar todo eso? La hicieron entera, mi amor. ¿Iba a pagar medio millón de pesos? Medio millón. Entonces, obviamente aquí Brandi me tapó la cu... Cabe destacar, Enrique. Enrique, ese video fui yo que lo edité. A mí me llegaron las imágenes crudas. Las imágenes crudas y le puse el banner. Tenemos nuevas imágenes de lo que fue el cumpleaños de Yailin. Aparte de la celebración que Tecachi le hizo, póngelo en fotografías y en video. Ella, evidentemente, se ve muy bien. Levantaba los brazos. Estoy preocupado. Lo que tiene debajo son prótesis. Ella perdió la pierna. No. Son medias de compresión para evitar la trombosis. Yo dije, hay un cocodrilo aquí. Y en su pierna izquierda vemos la bombita del dolor para evitar esos malestares. Y tienes la manguerita que te meten. El drenaje. El drenaje. Correcto, sí. Tecachi estuvo esperando. Él estuvo mientras hacían la cirugía. Es que esto es un déjà vu. Ya lo vivimos anteriormente. Ellos vinieron juntos de Miami. Ya no vino por delante y él detrás. Yo sé que Tecachi se anestesia. Pero él también es anestesiólogo. Mira. Él es el marido de ella. Tiene que apoyar. Yo no sé si seré yo. Pero cuando yo me operé en lo personal, yo me sentía feliz. Con todo y los dolores. Te amo, Lima. Porque sabías el cambio físico. Claro, yo me sentí eso, sí. Me dolía hasta el alma porque nunca había vivido eso. Yo soy pendeja. Pero yo estaba feliz. Y esa muchacha tiene que estar más contenta aún después de los regalos. Con relación al comentario que pone Tecachi que firmó Yailin un contrato millonario con una marca de cigarrillos electrónicos. Tú ves. Los cigarrillos son Fiume Bass. Y esta fotografía a continuación es la primera promoción de ella como imagen de la marca. Miren algo. Aquí quiero... Esa es la promoción de la marca. Aquí quiero que se paren las aguas. Un doble pantalla ahí para los panas. Esto sí es un marketing que va adaptado ¿verdad? Al perfil de ella. Sí. O sea, estos productos seguro se van a vender muchísimo. Porque ella es juzguera. Porque para nadie un secreto que ella Yailin se la pasa con una marca. Llámenme a mí. Pero a mí es que tienen que llamarme. Exactamente. Es más, debería salir Doña Wanda Rivas también. También, verdad. Con una línea de juzga. Sí. Porque ella realmente... Las prepara como nada. La rastrear. No. De productos. A mí lo que me llama mucho la atención es que yo estuve investigando y el Instagram de esa marca apenas tenía muy poquitos seguidores. Ni llegaba ni a dos mil. Ok. Entonces me llama mucho la atención que como una marca nueva de inmediato hace un contrato millonario cuando la marca suprime el lanzamiento. A lo mejor es millonario en pesos, no en dólares. Bueno. A lo mejor ese empresario no tiene un solo... Mira, no tiene un solo negocio y ya está incursionando en esto pero ya es rico, ya tiene más negocio y sabe cómo meterle al marketing. Yo soy capaz de retomar el bet nada más porque me den un dinerito también. A mí me llama la atención. A mí también me llama la atención. A mí también me llama poderosamente. Yo puedo mañana crear un Instagram de una compañía y decir mañana que firme un contrato con esa compañía y el Instagram de mí. El contrato que se respeta siempre se dice que es millonario pero estos contratos generalmente no se pueden... Va, pero el contrato millonario como que no cuadra. Claro que no cuadra. No cuadra y me disculpa. Es como los views de los 500 mil views del alfa en 21 segundos cuando se contabiliza después de 30. Ok, ¿qué pasa? A los que voy con esto. Yo creo que si ella hubiese sido más inteligente ese dinero lo hubiese invertido. Si esto fuese un negocio real ¿verdad? O algo rentable ella misma hubiese agarrado ese dinero invierte en sus baits ¿verdad? Y ella es dueña de su marca. No, porque ella no es empresaria todavía. ¿Ustedes saben por qué si es un negocio millonario? Ven acá aquí. ¿Cómo que no empresario? Y tiene la línea de... Multipliquen, ven acá. ¿Pero el derecho de cuánto estoy? Ahí le ha sacado a lo que tiene en la tienda. No. Claro que es empresario. Escuchen, escuchen. Por un post y dos historias ella puede cobrar 5 mil dólares. ¿Cuántos son 5 mil dólares? 200 y pico mil de pesos. Multiplica. Que haga cuatro posts son más de un millón de pesos. Ya. Es un contrato millonario. Sí, por eso. Sí, pero me llama la atención que es una marca... Mira, la Pito tiene una marca de vaper que se ven... Los vaper que ven de esa marca se ven con más niveles que eso porque vienen una caja bien decorada y el contrato de la Pito no es un contrato millonario. Es verdad, pero felicidades por ella. El que Dios no crea a San Pedro se los bendiga. Ahora va a pagar. Lo que pasa es que felicidades a quien le cree. Claro. Lo que pasa es que